He descubierto que estudiando 3 horas me aprendo 18 folios No, no, esto es lo normal, cuando estudias todos los días y te acostumbras a esforzarte y eso ¿Cuánto estudiaré si estoy 7 horas estudiando? Ahí está, hello ¿Entonces qué? ¿Qué lista eres? 3 horas, 18 folios 7 horas, X folios 7 por 18 partido 3 42 folios Hay otra manera que es haciendo una fracción 3 partido 7 igual a 18 partido X X igual a 18 por 7 partido 3 Que también me da 42 Adiós, guapa Y hay otra manera que se llama reducción a la unidad Que yo digo, vamos a ver, si me aprendo 18 folios en 3 horas Yo divido los números Y me da que voy a 6 folios por hora ¿Vale? Ahí está No me digas hoy que no aprendí algo, Susana Ahora, ahora